Hola, yo soy Sandra, bienvenidos a mi canal Uy, me he quedado un poco perdida Bueno, pues eso, yo soy Sandra, hola, bienvenidos a mi canal Me he comprado una cosita de Webster Pages y os la quiero enseñar Porque andaba loca buscando algo como esto Y puede que alguien que esté, pues igual que yo Y os quiero enseñar qué es Yo soy una enamorada de las libretas de Scribbles That Matter Que tengo una por aquí Son estas Son para Bullet Journal, pero yo no las uso para Bullet Journal Porque ya sabéis que yo utilizo un Happy Planner Las uso para otras cosas Y me encantan La gente de Scribbles That Matters ha decidido que parece ser que no va a hacer más este tipo de libretas Y lo que han hecho es hacer unas tapas por separado Que te las puedes comprar de diferentes colores Hay un montón de colores muy bonitos para escoger Y luego la libreta Una libreta que si queréis ver más cómo es la libreta Os recomiendo que os paséis por el canal de Isar Vlog Que allí ha hecho un review de cómo es la libreta Es extremadamente caro La libreta sola que tiene unas tapas mucho más sencillas Sin dibujos, lisas, blancas Que las han hecho así Con la excusa de que puedas dibujarte lo que quieras en las tapas Cuestan lo mismo que estas Que vienen ya con su gomita Y con su pen loop Y con todo Y aquellas no llevan ni goma Ni llevan los marcadores Los puntos, vaya Ni llevan nada Simplemente las tapas lisas Cuesta lo mismo que esta Es decir, unos 17 euros Y luego Te puedes comprar las tapas La funda aparte Que también cuesta unos 17 o 18 euros Total, te sale la broma por un pico Claro, las fundas Pues si solo te compras unas Pues ya te las quedas para siempre Y solo te tienes que ir comprando el relleno Pero claro, lo que es el relleno Me parece que es excesivamente caro para lo que es Porque ya digo No lleva ni esta goma Creo que no lleva el pen loop Pero no me acuerdo bien Pero creo que no lleva el pen loop Para poner el boli No lleva los separadores Es simplemente blanca Pegada por aquí al lado Unas tapas finas Y en fin Y la puerta Y lo que es Serían las cubiertas Solo te sirven para esas libretas Describers that matters Porque están hechas Tan, 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 tan A medida Que solo te sirven para esas libretas Total Que No me lo voy a comprar Porque lo he considerado muy caro Y en su lugar Pues me he comprado Esto De Webster's Pages ¿Y esto qué es? Pues Lo mismo Pero mejor Ahora es lo mismo Lo enseño Tienen cuatro modelos Yo he decidido comprarme este Hay un modelo Con cuadritos blancos y negros Que aquí pone Love en dorado Que me gustaba mucho también Pero cuando le pones la goma En su sitio Se tapan las letras Hay otro que es blanco Con rayitas doradas En fuego dorado Y uno que lleva unas flores Que no son mi estilo Me ha gustado mucho este Me gusta esta combinación De este color Camel Con la goma rosa La goma Te recomiendan Que Para abrirla Que no la tires hacia allí Porque claro La distancia que tienes Que 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 tirar la goma Es mucho más grande Que te recomiendan En la marca Que la tires Hacia este lado La dejas Se queda aquí detrás Y Y así es por dentro Aquí lleva Varias Lleva una goma También con Varios apartados En las que Les puedes poner Un boli Y Ponerlo así Yo no lo voy a utilizar Esto para ponerle Bolis También le puedes poner Un clip ¿Veis? Pones un clip Así Uy Uy por favor Que monos Chipichop Que monada Bueno Puede que le ponga Puede que le ponga Esto No sé Ya veremos Tengo un montón De clips Porque me encantan Estos clips Y Aquí tiene un bolsillito Que se le pueden poner Por ejemplo Eh A ver si la encuentro Un segundín Pues Aquí está Pues se pueden poner Pegatinas De estas así Quedan un poquito Esta de aquí detrás Es que esta hoja Es un poco más grande De la normal Pero bueno Estas quedan Estas quedan bien Y luego Aquí tiene otra Que lleva Pues como veis Una ventanita Para ponerte Pues por ejemplo Una tarjeta de Project Life O una foto De alguien O lo que sea Y bueno Pues eso También puedes poner aquí Post-its O cualquier cosa Y aquí tiene otro bolsillo ¿Veis? Que llega Pues hasta aquí O sea que Es así de Así Cabe algo De esta largada Hasta aquí Está muy bien Y luego viene Con este Con este Si quieres Si quieres lo puedes Puedes poner aquí El journal Pero vamos Yo creo que va un poco Va un poco duro ¿Veis? Va un poco duro De meter Yo no Aquí no lo metería A no ser que tenga Las tapas Más finas Pero estas tapas Son gorditas Y yo aquí No lo metería Lo suyo es Meterlo aquí En esta goma Porque claro Al ser una goma Pues es mucho más Más fácil De introducir Y aquí En el otro bolsillo Pues se pueden poner Más pegatinas O lo que se quiera También Trae Ahora os enseño esto También viene Con cuatro Con cuatro gomitas Porque esto es tipo Pues como Un traveler De este tamaño Lo que pasa Que en lugar Este es el tamaño Clásico Que dijéramos También es de Wester Spaces Y este es el tamaño Que he hecho ahora Que es tamaño a cinco Pues veis Se pueden poner Aquí Y caben hasta cuatro De tamaño Bueno Puedes ponerlas De este tamaño pequeño Pero que caben Hasta de tamaño a cinco Puedes poner Cuatro Y caben Pues Pues bien Espera un momento Vamos a poner esto En su En su sitio Veis Y caben Caben hasta Cuatro libretitas ¿Veis? Caben hasta cuatro De 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 estas Entonces Voy a quitar esto De aquí El journal Lo que es esta Libretita En sí Es bonita Es blanca Las letras doradas Aquí tiene la gomita Por si lo quieres Sacar de aquí Te lo quieres llevar En el bolso Lo que sea Y lo quieres cerrar Y la verdad es que Es muy bonito Y el tacto me gusta Lo que no me termina De convencer Bueno No lleva Pellup Así que si lo sacas De aquí No tienes Pellup Pero bueno Lo que no me termina De convencer Es por dentro Que la encuentro Encuentro que está Un poco tieso ¿Veis? No No se termina De De abrir Esta Esta scribbles Vale que no es nueva Pero Uy Iba a decir No la puedo abrir Claro si no quito la goma Pero se abre Perfectamente Bien Desde el primer día Y Y en cambio Pues eso Esta Este Lo noto un poco Más Que está como Como rígido Pero bueno Supongo que Forzándolo un poco Pues Se Se acabará Abriendo Digo yo En fin A mi básicamente Lo que más me interesaban Las tapas Evidentemente Esto lo voy a utilizar No lo voy a utilizar Ahora porque Ahora no me hace falta Tengo otras Que ya las tengo empezadas Pero cuando la necesite Pues Si que la utilizaré Y Y lo que voy a hacer Es va a ser Pues Guardármela Y Guardar la parte En una estantería Onde tengo otras libretas Y Usar esto Entonces Vamos a ver Si Yo Si Si esto Lo puedo usar Con otras libretas Es tamaño A 5 Empecemos por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Adiós